Mi amigo no va fresco como esperado Si vi como es noticia no agradado Empresa de agencia mentusta ya no guine Y vien pa cuidar de vos carreras musicales Empresa de agencia mentusta ya no guine Estar dispuesto pa investir en los músicos Suas en el contrato que les den a cuidar de vos Desde maja en Atena, promoción de un musical Le musa, empresa que vien jurar Promovir músicos de Guiné-Bissau Le musa, empresa que vien jurar Promovir músicos de Guiné-Bissau Le musa, empresa que vien jurar Le musa, todos los músicos de Guiné-Bissau Le musa, empresa que vien jurar Promovir músicos de Guiné-Bissau Le musa, empresa que vien jurar Promovir músicos de Guiné-Bissau Le musa, empresa que vien jurar Le musa, el musa, el chico erra ¡Suscríbete al canal!